Vamos con lo más destacado, a ver, ¿qué pasa? Hugo Sánchez, Hugo Sánchez también va a recibir un reconocimiento Por parte del príncipe de Mónaco Imagínate Va a estar ya en el paseo de los campeones en Mónaco Junto al lado de Platini, Di Stefano, Maradona, entre otros Y aparte de que le van a dar el trofeo este Golden Foot Va a plasmar sus huellas de las manos en este paseo famoso